Había transcurrido un año más. La abadesa del convento de Santa Inés y la hija de Maese Pérez hablaron en voz baja, medio ocultas entre las sombras del coro de la iglesia. El esquilón llamaba a voz herida a los fieles desde la torre y alguna que otra rara persona atravesaba el atrio silencioso y desierto esta vez y después de tomar el agua bendita en la puerta, escogía un puesto en un rincón de las naves, donde unos cuantos vecinos del barrio esperaban tranquilamente que comenzara la misa del gallo. —Ya lo veis —decía la superiora—. Vuestro temor es sobremanera pueril. Nadie hay en el templo. Toda Sevilla acude en tropel a la catedral esta noche. Tocad vos el órgano y tocadle sin desconfianza de ninguna clase. Estaremos en comunidad. —Pero proseguís callando, sin que cesen vuestros suspiros. ¿Qué os pasa? ¿Qué tenéis? —Tengo miedo —exclamó la joven con un acento profundamente conmovido. —¿Miedo? ¿De qué? —No sé, de una cosa sobrenatural. Anoche, mirad, yo os había oído decir que teníais empeño en que tocase el órgano en la misa, y Ufana, con esta distinción, pensé arreglar sus registros y templarle, al fin de que hoy os sorprendiese. Vine al coro, sola. Abrí la puerta que conduce a la tribuna. En el reloj de la catedral sonaba en aquel momento una hora no sé cuál, pero las campanas eran tristísimas. Y muchas, muchas. Estuvieron sonando todo el tiempo que yo permanecí como clavada en el dientel. Y aquel tiempo me pareció un siglo. La iglesia estaba desierta y oscura. Allá lejos, en el fondo, brillaba como una estrella perdida en el cielo de la noche, una luz moribunda, la luz de la lámpara que arde en el altar mayor, a sus reflejos debilísimos, que sólo contribuían a hacer más visible todo el profundo horror de las sombras, vi, le vi madre, no lo dudéis, ni un hombre que en silencio y vuelto de espaldas hacia el sitio en que yo estaba, recorría con una mano las teclas del órgano, mientras tocaba con la otra a sus registros. Y el órgano sonaba, pero sonaba de una manera indescriptible. Cada una de sus notas parecía un sollozo ahogado dentro del tubo de metal que vibraba con el aire comprimido en su hueco y reproducía el tono sordo, casi imperceptible, pero justo. Y el reloj de la catedral continuaba dando la hora y el hombre aquel proseguía recorriendo las teclas. Yo oía hasta su respiración. El horror había helado la sangre de mis venas. Sentía en mi cuerpo como un frío glacial y en mis sienes fuego. Entonces quise gritar, pero no pude. El hombre aquel había vuelto la cara y me había mirado. Digo mal, no me había mirado porque era ciego. ¡Era mi padre!